Las cantamos aquí, chicos de Qualcomm advocate Es esta índole de base a los cánceres Mira qué amaneció Las páginas están para monja servicio Lala esta mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a feliz Mira que ya amaneció Y los pajaritos cantan La luna ya se me vio ¡Vamos! ¡A la va! ¡A la bim-bom-bam! ¡Farita! 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 Un deseo primero Un deseo, junta las manitas Primero ¡Bravo! ¡Bravo!